Bienvenidos a Freaky Guías, muy buenas a todos, a la Jota ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí para abrir la caja de Soran Sorcery, set de héroe Morrigan, este nuevo héroe ¿Cómo se llama? Morrigan, que es o cazadora de demonios o cazadora de brujos, ¿vale? Pues este héroe que trae esta caja que creemos, porque está ahora bien precintada que trae pues un nuevo héroe de Soran Sorcery y lo que vamos a hacer, vamos a quitar el precinto, vamos a ver el continuo de la caja y bueno, vamos a comentar qué nos parece este nuevo héroe Morrigan. Vamos a ver a Morrigan Primero dándole la vuelta Ya sea, en el precinto vemos, con este set de héroes incorpora un nuevo y poderoso personaje de tu campaña de Soran Sorcery y se ve que trae una hoja de héroes, dos cartas de héroes, doce cartas de poder dos cartas de tesoro, dos cartas de emporio, dos figuras de plástico una gema de psique y veintiuna fichas e indicadores Está completida la caja, ¿eh? Dos figuras, que raro ¿Será la figura del héroe y la figura de la fantasmal? Bueno, vamos a comprobarlo Bueno, esto ya trae la fichita Y fijaos, es por un lado Por un lado Morrigan Es por el lado, parece que es buena, ¿no? A ver, esta será la buena, esta será la mala, creo ¿Esta es la mala? La cazadora de brujas ¿Puede ser? Ahora vemos la carta La cazadora de demonios Ah, no, las dos son buenas, parece, ¿no? Ah, no, son neutrales Son neutrales las dos Neutrales Son neutrales las dos Cazadora de demonios Pero porque viene aquí, ¿vale? Sí, viene ahí, cazadora de demonios y cazadora de brujas De burbujas De brujos Fijaos en neutrales, ¿vale? Los dos Y bueno, pues por este lado es cazadora de demonios O de brujos No, esta cazadora de brujos y esta cazadora de demonios Bueno, que realmente, ya sabéis, bueno, está un poco igual ¡Ey! Tres troqueles Troqueles Que por supuesto Ah, viene aquí reglas Poderes míticos Estados físicos Que es malherido agotado, etc. Pues bien, está bien traer reglitas y todo Pues... ¿Y qué trae aquí? Pues trae los nuevos Bueno, trae la gema de psique Claro, para su vida Claro, su gema de psique Que eso está bien Trae además su marcador de héroe Trae, pues trae Aparte más fichas de fuego Y más fichas de estas de... De esas habitaciones De los monstruos y demás Trae también sus fichas Ahora, fichas de vida Las de estado, creo Claro, trae el nuevo estado Y trae alguna ficha de escudo Bueno, trae fichas especiales de morrión Una ficha de escudo Esta guay, para meterle más tokens al juego Han aprovechado Y esta de otro color, claro La ficha esta Y cartas Cartas que además Trae una bolsita Bueno, esto, las cositas Estas son negras Para la ficha de psique Que se ponen aquí Para unir esto No me acuerdo como se llama No, vale, dos figuras Claro, porque viene fatal más Como decía Jota Ya lo traen todos Voy abriendo esto Bueno, vamos a ver qué trae Por ejemplo, fijaos Esta es la carta de Morrigan, cazadora de demonios Fijaos Y Morrigan, cazadora de demonios Pues fantasmas Como huele esto A plástico, huele huele Por aquí voy a poner La Morrigan, cazadora de brujos Y esta es Morrigan, cazadora de brujos Pero en forma física Psíquica Y fijaos Trae Una carta de guarida Que es el látigo de caza Luego trae Una carta de emporio Que es de ballesta Fijaos, es curioso esto La mini que no te pareces ahí Está guay, ¿no? Está guay la mini Pero ve el látigo Qué fino, ¿eh? Lengua infernal y guadaña lunar Trae cartitas para meterle Aparte Está muy guay Que meta más cartas Y más variedad del juego Está muy chulo Y bueno, pues Las habilidades de Morrigan Que tampoco vamos a verlas todas Pero fijaos Les enseño el manojillo, ¿vale? El látigo está suelto ¿Está suelto? Sí, está aquí Le sale de la mano Pero ya no se pega más por el cuerpo La verdad es que la mini está muy guay Está muy, muy guay Como que se le enreda esta en el pie No se ve muy bien Pero tiene unos detalles Que los flipas, ¿eh? Y está igual Fijad la pechera y todo Para que aparezca algo parecido ¿Veis? El látigo Está además apoyada Como en la punta de los pies, ¿veis? Está muy guay Está de puntillas Bueno, pues ya está Este ha sido el contenido de la caja ¿No? Ya no hay más que enseñar Bueno, la verdad es que este primer héroe De Morrigan A mí personalmente me ha molado un montón Tengo ya un montón de ganas De probarlo en la partida No sé a ti que te parece salir Pero, joder, tiene muy buena pinta Además, neutral, neutral Está muy guay Sí, neutral Porque puedes elegirlo en cualquier Ya sea, una partida de malos Una partida de buenos Puedes elegir cualquiera de las dos facciones Y ya está Este ha sido el contenido de esta caja Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis Le podéis dar un me gusta Suscribiros al canal Y como siempre nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!